Dios mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús. Nos ponemos en los zapatos de Saqueo, en los zapatitos de Saqueo porque Saqueo era un hombre de baja estatura. Seguramente también tenía pies pequeños. Nos ponemos en sus zapatitos porque también tratamos de conocerte Jesús. Queremos tratarte, queremos encontrarnos contigo como Él se encontró contigo, pero tuvo que superar obstáculos. Al preparar esta meditación me encontré con que hace un par de años me tocó comentar este mismo evangelio. Y en esa ocasión nos ayudábamos con unas palabras de Juan Pablo II en una homilía que dio en una iglesia de Roma a la cual visitó. Y ahí nos animaba a examinarnos, a examinar el deseo que tenemos de encontrarnos con Jesús. ¿Quiero yo ver a Cristo? ¿Hago todo para poder verlo? Este problema después de dos mil años es tan actual como entonces, cuando Jesús atravesaba las ciudades y los poblados de su tierra. Es el problema actual para cada uno de nosotros personalmente. ¿Quiero? ¿Quiero verdaderamente? Pues, Señor, que yo quiera de verdad, porque sé que me hace muy bien encontrarme contigo como Saqueo, que superó los obstáculos para poderte ver. Se subió en un árbol y tú lo viste cuando pasaste por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Hace dos años meditábamos en los deseos de Saqueo, como su deseo lo llevó a superar los obstáculos y encontrarse verdaderamente con Jesús y cambiar su vida, porque sabemos lo que sucedió después. Saqueo lo recibió en su casa y se convirtió y le dijo a Jesús, mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hace dos años nos deteníamos en el deseo de Saqueo. Ahora vamos a detenernos un poco en el deseo de Cristo. ¿Qué es lo que tú tienes, Señor, en tu corazón? Lo primero que vemos es que atraviesas la ciudad, te acercas a nosotros. Tu deseo es estar cerca de nosotros. Quieres convivir con nosotros. Quieres que estemos contigo para siempre. Has venido a invitarnos a la eternidad, a la eternidad con Dios, a ser parte de la familia de Dios. Jesús entró en Jericó y atraviesa la ciudad. Quieres estar con nosotros. Quieres que nos encontremos contigo. Te haces cercano. Incluso le dices a Saqueo, tengo que hospedarme en tu casa. Quiero no simplemente atravesar la ciudad, sino estar en tu casa, estar en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, en tu vida habitual. Tú quieres, Señor, que te descubra que estás muy cerca y que estás en todas las realidades que ocupan mi existencia. En mi trabajo, por supuesto, en mis relaciones de amistad, en mi familia, en mi descanso. Ahí en todo eso, tú estás presente y te puedo encontrar. Y cuando te encuentre, cuando me atreva a mirarte, a tratarte en esas cosas, obviamente, pues me daré cuenta con tu luz de que tengo que mejorar, que tengo que cambiar, que tengo que dejar algunas cosas. Porque tu deseo es salvarme. Y hay, pues, realidades que a lo mejor, pues, no están tan bien en mi vida. Pues que yo, Señor, quiera abrirte de verdad mi corazón, las puertas de mi casa, como Saqueo te abrió las puertas de su casa. Y con tu presencia, pues, reconoció. Eso que ya quizá él intuía en su interior, que tenía que cambiar, pero con tu trato, con el diálogo contigo, pues, tuvo la fuerza para hacerlo. Porque tú, al ser nuestro Salvador, pues vienes a darnos la fuerza para poder cambiar. Quizá muchas veces nos damos cuenta de cosas que están mal en nuestra vida, pero no tenemos la fuerza para cambiarlas. ¿Cómo vamos a cambiarlas? Pues tratándote, buscándote, superando los obstáculos que nos llevan a encontrarnos contigo, para que tú nos des la fuerza de cambiar, de dejar hábitos, de dejar rutinas, de dejar egoísmos. Porque tú, ¿cuál es tu deseo, Señor? Estamos meditando en ese deseo, estar con nosotros, vienes a salvarnos. Jesús continuaba en esa homilía San Juan Pablo II, una homilía del año 80. Ya que saqueo se convierte, que saqueo toma la decisión de dar la mitad de sus bienes a los pobres y de restituir a quien haya defraudado. En este punto se hace evidente que no solo saqueo ha visto a Cristo, sino que al mismo tiempo Cristo ha escrutado su corazón y su conciencia. Lo ha radiografiado hasta el fondo. Y es aquí que se realiza lo que constituye el fruto propio de ver a Cristo, del encuentro con Él en la verdad plena. Se realiza la apertura del corazón. Se realiza la conversión. Se realiza la obra de la salvación. Lo manifiesta el mismo Cristo cuando dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también Él es hijo de Abraham y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y concluye Juan Pablo II diciendo, esta es una de las expresiones más bellas del Evangelio. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo, Señor, soy a veces ese que se pierde. Yo, o algunos aspectos de mi vida que quizás están lejos de ti, que están un poco perdidos porque tú no estás ahí. O más bien yo no descubro que tú estás ahí. Porque como dice aquí el Papa, tú miras toda nuestra vida. Como lo dice, Cristo ha escrutado su corazón y su conciencia. Lo ha radiografiado hasta el fondo. Tú nos miras, pero no con afán de juzgar, de señalar, sino de salvar. Tú aquí en esta historia, mientras estamos vivos, vienes a salvarnos. Después vendrás como juez al final de los tiempos. Pero antes vienes a salvarnos, a ayudarnos, a convertirnos, a dejar el pecado atrás, a dejar todo lo que nos separa de ti atrás. Ese es tu deseo. Tú vienes a salvar lo que estaba perdido. Vienes a iluminarnos, a que reconozcamos nuestro pecado. Es importantísimo que reconozcamos que somos pecadores, pues para podernos convertir. Y con tu gracia, realmente dejar lo que nos aleja. Pues que imitemos a saqueo en ese deseo de verte, porque tú, Señor, ya tienes el deseo de encontrarte con nosotros. Tú nos primereas, como le gusta mucho decir al Papa Francisco. Cuando nosotros te buscamos, cuando nosotros nos ponemos en movimiento de encontrarnos contigo, tú ya estás ahí, porque tu deseo ya, desde antes, te ha puesto en movimiento para que nos podamos, para facilitar ese encuentro contigo, como vemos en este pasaje del Evangelio, cuando cruzabas por la ciudad de Jericó. Entonces, acudimos a nuestra Madre de la Virgen. Madre nuestra, ayúdanos a buscar a tu Hijo, a tener la confianza en que sus deseos de salvación son inmensos, y que Él ya va a estar ahí, para cuando nosotros nos pongamos en movimiento, Él va a estar ahí previamente, para facilitar el encuentro con Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponernos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guardia, interceded por mí.